¡Suscríbete al canal! He intentado utilizar los trozos en lugar de darle uso a esto y salir a esto Si tienes esto en tu inventario, si tienes el 1, el 5, la X y también la L que corresponde a números romanos Puedes utilizar esto Entonces, ¿os acordáis de las puertas que tenían números? Había una puerta que era el 15 y otra puerta que era el 6, si no me equivoco Pues esas puertas, básicamente para hacer el 6, tendrás que combinar el 1 y el 5 Entonces, vamos a buscar esas puertas que no recuerdo ahora donde estaban honestamente Aquí había una entrada, pero no sé si era con... ¿Cómo se podía entrar ahí? ¿Dónde estaban las puertas esas? ¿Alguien lo recuerda? Aquí hay un puzzle, ¿será aquí? ¿Dónde estoy yo? A todo esto Vale, tendría que subir... Vale, voy de vuelta por aquí Por cierto, estoy muy mal de cordura y no tengo... No tengo nada, ¿eh? Tampoco tengo aceite casi O sea, estoy bastante jodidete ahora mismo de recursos Vamos para arriba Es que no sé si era aquí, ¿eh? Aquí está el comerciante ¿A qué me vende ahora? You again You again Vale, me vuelve el amuleto Corona de Salomón Guardar no cuesta puntos de cordura Hostia, tío Me tenía que haber comprado esto Pero claro, esto no me lo vendía antes El desgraciado Mmm... Corona de Salomón, tío ¿Cómo se farmearán los puntos de cordura? O sea, ¿se podrán farmear? Vale, eh... Enciende, crack Mira, aquí identificación y todo Pero no puedo llevármelo La leña no sé para qué es, ¿eh? Pone que es para... Es de misión Pone que es de misión Esto es de misión O sea, no tengo nada que no sea de misión Recursos y poco más ¿Cómo se corría? ¿Cómo se corría? Ya no me acuerdo, ¿eh? Vale, igual es con este botón Vale, sí, aquí Ah, mira, aquí está Esta es la número... La número 6 Vale, perfecto Entonces, mirad Le damos uso a la llave Y ponemos el... Espérate, ¿cuál es cuál? Este es el 1 Y la... Vale, ok Sí Entonces ponemos La... La 1 Y aquí ponemos la V O sea, el 5 ¿Y ahora? Deberíamos poder entrar, ¿no? Está abierta Cuatro sigilos Perfecto Hemos perdido la cabeza llave maestra Hay que volverla a buscar Ostias Voy a armar esto Vale, para adentro, babies O sea, habrá que conseguir otra llave maestra Yo pensé que pod... ¿Qué? Yo pensé que esa no serviría para todas las puertas ¿Qué? Lo empezó y terminó Lo reveló Lo reveló Lo reveló Cuando toda la esperanza se ha perdido ¿Qué es ahí Lo que siempre te abierta Lo que siempre está ahí Antes y después de la llave ¿Quién es? ¿Quién es? Consumación Inevitabilidad Humanos llamen tiempo ¿Qué hago aquí? Sí Tú eres el catálico trae a nuestros mundos a uno Elizabeth ¿Qué quieres? El fin ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Estoy por volver Simplemente a ver si puedo si puedo entrar Voy a volver Voy a volver a ver si puedo entrar A ver ¿Qué pasa? Si entro Ah, mira pues sí se puede entrar ¿Dónde estamos? Bueno, aquí hay algo para coger ¿Será un objeto clave? Ahí hay un mortero Mesa de ritual Una visión inquietante de proporciones maléficas Toda esta sangre me pone enfermo La daga parece muy antigua y tiene unos interesantes encantamientos ritualistas en ella Sobre la mesa hay un pergamino que describe un ritual de algún tipo Este artículo no cabe Ah, pues tendré que descartar cosas Y esto lo voy a mover voy a ponerlo en vertical a ver Vale Daga ritual Este artículo no cabe Pero vamos a ver La daga tiene garabatos por todas partes y la única palabra que logro descifrar es Osidanienterm Tendré que tirar el amoníaco A ver Sigue sin caber ¿Pero qué es lo que tengo que coger ahí? Guayo ¿Qué tiro? Tiro un recurso Tiro el X Es que no sé cuántos tenía Buah, chavales No sé qué tirar Voy a tirar el pomo A ver Tampoco cabe pero vamos a ver Ah, mortero Bueno Pergamino de ritual Ah, vale Había que cogerlo si o si El momento del presagio se acerca Debemos liberar a los antiguos para purificar el mundo de todos nuestros errores Otórganos los poderes de los antiguos y traer a los señores de la oscuridad Aquí están los comandos necesarios para completar el ritual Un padre tiene que devorar a su descendiente antes de la adivinación La adivinación comienza ofreciéndole un hijo a los antiguos Todo deberá terminar con un corazón atravesado con la daga de Sudre La daga es la que acabo de coger, supongo Nota sobre el ritual Master Benjamin Your guest has arrived Ah, right Send him in Would you, Wilhelm? Ah, Mr. Craven What brings us the pleasure of your visit? I won't be here for long I am here to check up on our arrangements Will you introduce him to it? Yes, yes I will do it tonight Just have to find a subtle way of bringing it up The scriptures need to be read by Theodore alone Our lord is waiting for you Do not disappoint him ¿Qué idioma es ese? ¿Qué idioma es ese ahora de repente? Qué random Vale, ¿hay algo más por aquí? Parece que no Tío, me estoy comiendo el aceite, eh me lo estoy devorando Me lo estoy bebiendo Está vacío Vale, pues nada, ¿no? Aquí ya nada Ey, un momento hay un cofresillo aquí Vale Ahí fue donde cogí la W, ¿no? Tío Eh, ¿dónde voy? Voy al sitio seguro, ¿no? Vale, eso ya lo explore Estaría guay que te marcas en plan con una X donde ya no puedes hacer más nada Aquí, aquí, ¿qué? ¿Qué pasaba que no podía entrar aquí? Vamos a averiguarlo No recuerdo qué pasaba No sé por qué no puedo entrar ahí Derecha 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 y abajo, ¿no? Joyero No puedo coger nada No puedo abrirlo Ah, sin más Este artículo no cabe Ya, pero Nada, tendré que buscar una trampilla Vale, aquí hay una trampilla Ya no puedo llevar nada más Y creo que voy a tener que craftear un poco de de aceite, ¿no? Cuarto seguro Vamos al cuarto seguro Tendré que craftear un poco de aceite yo creo Pero no me acuerdo cómo se utilizaba el aceite Es que además tengo esto petado, tío Lo tengo petado de mil cosas que no puedo usar Mira, frasco Tengo seis frascos Siete morteros Ah, bueno, espérate ¿Puedo dejar el mortero? Eso sí lo puedo Ah, no Vale, pues descartar Fuera El aceite me queda uno Vale, supongo que haré receta de polvo de purga No Ah, mira Receta llave maestra ¿Puedo hacerla? Tres lingotes Cállate ¿Puedo hacerla? Un, dos, tres Lo que no tengo es hueco Me voy a hacer una cosa Vamos a identificar el anillo Protectorado del mal Me ha aumentado un poco la cordura, ¿no? Dejemos el anillo Y ahora sí tengo espacio para la llave, ¿eh? Perdón Puedo fabricármela Puedo fabricármela Espera Ahí está Eh... Cordura ¿Cómo se hace la cordura? ¿Qué me pide, tío? Me pide creo que una baratija El colgante ¿Cuatro puntos de algo? No sé realmente qué me pide No sé Polvo de purga ¿Qué es el polvo de purga? Este no hace falta Vale, entonces esto hay que combinarle para crear el 15 Vale Y hay que buscar la puerta del 15, ¿vale? Vamos a quitar este Vamos a coger la L No, la L no Perdón, el 5 Ya está 5 y 10 Vale, 15 Usar Perfecto, ¿no? Ya mi maestra combinada Ya mi número romano 15 Perfecto Además tenemos huequillo aquí Y... ¿Dónde estaría eso? ¿Dónde estaría la puerta del 15, gente? Y aquí no... ¿Por qué no se podía entrar? Ahora vamos a averiguarlo Aquí hay un montón de cajas Aquí hay puzles Primera planta Perdón Sótano Quizá Aquí Me suena que era aquí, ¿no? ¿O no? Me suena eso, pero... Aquí hay más caminos también que no se podía entrar Creo que estaban bloqueados En la primera planta hay un montón de caminos bloqueados Igual era aquí, ¿eh? Yo creo que era aquí Esto está en la segunda planta En la primera, perdón Voy a por ella ¿Cómo se llegaba? Vale Lo que necesito es algo para recuperar cordura Y aceite, tíos Necesito ambas cosas Aceite y cordura No tengo nada No lo mires Vale, tira para arriba ¿Aquí no había un reloj? Cómo camina, ¿eh? Cómo le cuesta vivir a este hombre No le culpo Las cosas que tiene que soportar ¿Aquí no salían pinchos? Escúchame, no tengo cordura ¿Qué pasa ahora? Mirad aquí Enfermizo ¿Me he muerto? Ah, que me he muerto Voy a revivir Porque si no me toca cargar Ah, tiene el número 4 Yo había encontrado una que tiene el número 5 Hostias Chaval Vale, pues hay que ir a otro cofre Y hacer una con 1 y 4 Si no me equivoco Habrá que hacer otra llave, ¿eh? Gente, yo recuerdo Haber encontrado una Con el número 15 Aquí para coger algo Puzzles ¿Qué es enfermizo? Los consumibles no surtan efecto O surtan el efecto contrario Joder Supongo que me haré Voy a hacerme uno de purga, ¿eh? Entonces, ¿puede llegar un momento en el que ya no puedas avanzar más? Porque si ya no puedo crearme un consumible Escucha Barro, barro Y fuego Entonces Si yo hago esto Combínalo Ah, el tiburro no cabe Qué pereza el inventario Gente, de verdad Este juego me está cansando mucho por el sistema de inventario Es horrible Encima me falta Un lingote de latón Me falta un lingote de latón Un sapo pestoso ¿Qué puedo tirar? Protectorado del mal No hay ningún efecto conocido todavía El tiempo dirá Ya para dar cuerda Un reloj Es que no sé No sé qué tirar Para poder craftearme Lo que me tengo que craftear Y encima Con la maldición de enfermizo Posiblemente No funcione Libro de botánica No sé qué hacer, ¿eh? Ay, Dios mío Gente, de verdad ¿Tiro la leña? Lo de descartar objetos de misión Me rayo un poco la cabeza Combinar Libro de simbología Yo tiro una moneda Supongo No sé, tío Vale A ver si funciona Vale Me lo ha quitado Y me ha recuperado Un poquito de cordura Está guay Pues ¿Qué puedo hacer? Me hace falta otra llama Maestra Para poder abrir la puerta Esa del número 4 Oh, buscamos la del 15 Podemos buscar la del 15 Que debería estar Donde esté un puzzle Al lado de una puerta Ahí debería estar Vale, en toda esta planta No está ¿No? En toda esta planta No está Esta es la planta baja En el sótano Aquí hay una puerta bloqueada No, en el sótano Yo creo que no está En el ático No hemos podido llegar Este es el número 4 Hostia, me sonaba El número 15 No sé por qué Me suena el 15 Voy a explorar La primera planta ¿Vale? A ver ¿Puedo ir a la primera planta? Estás aquí ¿Me dejas moverme? Gracias A ver Vamos para aquí A ver No puedo guardar partida Porque no tengo puntos de cordura Tengo un punto de cordura Porque me gasté 5 En el amuleto Y no sé para qué vale el amuleto Así que Fantástico, ¿sabes? Todo muy correcto A ver Se me acaba el aceite Bueno, me quedé un frasquito de aceite Ahí está Se acaba de consumir Cofre Llave de cofre Yo tengo llave de cofre Vale, llave de sol ¡Ah! Había una puerta Con llave de sol Escúchame Había una puerta Con llave de sol Ahora ¿Dónde? No me acuerdo ¿Cómo que no puedes abrirla? Vale Vale, pues hay que bajar Entonces A ver ¿Por qué se ríen de mí, tío? Vale Aquí puede que haya algo Mira Un latón Perfecto Oh, aceite Gracias No voy a coger nada más Está parada a las 9.20 ¿Le ha dado cuerda? No, no le ha dado cuerda Ah, sí No Ah, no Yo tenía en la En el almacenamiento Tenía llave para esto, ¿no? Small clock Ah, vale Si le doy me recupera la cordura Por la cara Pues qué guay, ¿no? A ver ¿Algo más aquí? Vacío Vale Vámonos ¿Me recupera la cordura? Si veo el reloj Bueno, es de agradecer ¡Ey! Otro latón ¿Qué es este frasco amarillo? ¿Qué es este frasco amarillo? Un recipiente con un poco de agua normal dentro Ingrediente Con un poco de agua Me gustaría llevarme lo otro Pero claro, qué tiro No puedo tirar nada, tío Reliquia antigua Una baratija normal No sé si he hecho bien tirando eso, ¿eh? No lo sé Esto me recupera Un líquido que parece un espejo Y al que también se conoce como mercurio Es un ingrediente muy deseado en la alquimia Consumir mercurio ¿Te imaginas? ¡Ja, ja! Me voy al hoyo, tío Vale, librería ¿Alguna librería? No me deja Cofre Vale, pues llave de cofre Ah, no cago en el inventario Y no sé lo que es Es que esto me jode mucho, tío Lo del inventario es un... Perdón, ¿vale? Es un puto asco Lo del inventario es horroroso Voy a consumirme el agua, ¿eh? Llame de luna creciente Fantástico Escúchame Y puedo romper Bueno, dale con el hacha, ¿no? Ah, mira ¡Toma! Oye, ¿y esta cosa qué es, tío? No tengo cerillas para esto Puerta A ver, ¿a dónde me llevas? No se va a mover Esto es para la cordura ¿Esto que está lleno de fuego? Vale, hay un pequeño... Hay un pequeño momento En el que puedo cruzar Ahora ¿Y a la derecha? Había una puerta también a la derecha, ¿eh? Frajo de aceite gigante Bañera No está demasiado mal What? Inodoro Hmm Punto de cordura Por la cara Gracias ¿Hay algún puzzle o algo? No, es una trampilla simplemente Guay Pues mira, voy a aprovechar La trampilla Y vamos a un cuarto seguro A ver, un cuarto seguro Cuarto seguro Luego vuelvo aquí Hay mucho por hacer por aquí, ¿eh? Por lo que veo Pero claro Puedo dejar esto No puedo dejar nada más Porque los aceites los necesito Las llaves Tendré que gastarlas en las puertas Y no puedo dejar nada más en el inventario, tío Es que no puedo dejar nada Lo tengo todo petado Dios Los anillos no sé para qué son, ¿eh? Lente Barro Está todo petado Si pudiera dejar al menos el kit de alquimia O sea, el de fabricación Si pudiera dejar al menos estas cosas Que estorban, ¿sabes? No puedo dejar el mercurio tampoco Me voy a sacar el libro este de botánica Recurso Eh, no Pues lo siento Lo voy a tirar, ¿vale? Tomo ocultismo Lo voy a tirar también El libro tiene una fina placa de metal Con una hendidura en la cubierta ¿Y si lo combino con esto? No Parece, ¿no? Que encajen La W tampoco, ¿no? No Vale, consumí otro fresco de aceite ¿Puedo fabricarme la llave del 4? ¿Me fabrico la llave del 4? Bueno Espera, vamos a esperar Vamos allí donde lo hemos dejado Al baño Vamos al baño Que me he dejado cosillas por aquí, creo ¿La puerta? Aquí No me dejaba salir, hostias Aquí hay para recoger Y también hay una entrada Vale, perfecto, ¿no? Pero hijo, muévete ¿Hay un símbolo de qué? Ah, de luna, ¿no? Se ha quedado el bobo ahí, tío En la... Cerilla Piel Joder, que grande es esto, ¿no? Eh, puzles Móvete, hijo Renueva vacía Parece que falta una pieza Esto es un puzzle Y unas escaleras allí Vale, sí, falta una pieza Yo que sé, esta No No se pueden combinar Hostia, pues ni idea, chavales ¿Qué hay aquí? Ay, Dios mío Qué mal rollo de la mujer, tío Nota sujeta Hay una nota sujeta con un cuchillo No aguanto más Este conocimiento no compensa Todos los peligros que me aguardan Intenté salir de este lugar Pero sin éxito El tiempo no avanza A la misma velocidad A la que estoy acostumbrado No tengo tiempo para esperar Estás malito, ¿no, crack? Abarcado Pobre alma Huele muy mal Y hay moscas por todas partes Hay muchos garabatos Ni sentido en el suelo Pero por algún motivo Alguno menciona mi nombre Joder Así que está malo el tío, eh Un símbolo de luna creciente Ya no tengo más No me quedan De esos de luna, eh Pero es para abrir ese pasadizo Sin más Baño Llave de cofre Dale, papi Bueno, vaya Vaya truño de cofre Descartar Coge esto, anda Y tómatelo No ¡Ay, Dios mío! Consumir Quítate la botella El neodón parece estar roto El neodón parece estar roto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y cómo lo reparo? ¿Es un puzzle? Y aquí arriba Hay un frasco que no coge El tío Vale, vámonos Vale, un montón de cosas Por ahí Aquí hay un montón de puertas Dios bendito Y aquí me he dejado una Y las escaleras Y aquí hay un puzzle Que no sé cómo resolver Igual por ahora no puedo Voy primero a la puerta Elizabeth y yo dormimos aquí juntas Las uñas con garras ¿Qué le pasó a su mujer? Nota Diario de Elizabeth Entrada 6 24 de junio de 1897 La desesperación me recorre la mente Ya no veo con claridad Que está bien y que no Vi a mi marido y a mi hija Jugar juntos en el jardín A veces me encuentro depresiva Les veía jugar Pero no tienen rostro Y apenas podía escucharles Aunque estaban a mi lado Era como si fueran algo distinto ¿Me estoy volviendo loca? Armario ¿Es Elizabeth ahí? Mírala Teodoro ¿Es que tú? ¿Por qué sí, mi querido? Me he preguntado si Estaba preguntando si Estoy aquí ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que puedo hacer Para descargar tu dolor? Teodoro Pasa página Pasa página Que turbio No puedo interactuar más con ella ¿Para te seguirá aquí si vuelvo? A ver Ahí está ¡Ey! ¿Habéis visto los brazos? Vaya book Vaya book guapo, eh Es un poco turbio, ¿no? Contrate a la mujer ahí Pensé que estaba muerta Vale, ¿dónde estamos? Planta baja Aquí no me deja entrar, creo Luna creciente otra vez ¿Qué es esto? ¡Tauro! Yo soy Tauro Por cierto Una estatua de Tauro Que sujeta un bol De asoz caliente No puedo cogerlo con las manos Voy a necesitar Algún tipo de recipiente Una botella Sin más ¡Hostias! Iba a tomarme el mercurio Pero creo que no es sano Tomarte el mercurio, eh Llamadme loco Pero tomarte un Un Una jarra de mercurio Creo que no está muy bien Creo, eh Llave de relicario tengo El artículo no cabe Pues nada Descartamos esto Descartamos esto Y también voy a descartar esto Va Me gustaría encontrar Un cuarto Un cuarto secreto Un cuarto seguro Vale, para depositar No voy a coger nada ¡Ey! Un nueve Vale, hemos encontrado nueve y cuatro Pero la del quince No la conseguí, tío ¡Ojo! Jardín oriental Pozo Pero dale, coño Dime algo con el pozo ¡Hostias! ¡Cuidado! Mira la mujer ¿Habéis visto a la mujer atrás? ¿No me ayudas? ¿No me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me atras? Teo, querido lad No puedo seguir por tiempo Estás en peligro Así que se acuerda de tus actividades aquí ¿Qué significa? ¿Qué está pasando aquí? No cambies nada en esta casa Llave verde del jardín No hay tiempo para charlar Tiene que avanzar No puedo ver nada aquí abajo Un hedor putrito de maná Este cuchitril Aunque quisiera bajar Necesitaría una cuerda ¿Qué pasa, Wilhelm? Se ha quedado ahí pasmado, ¿eh? El hombre Bomba de agua ¿Qué hago yo con la bomba de agua, tío? Es un frasquito ahí de aceite Cógelo, mongolo Ahí está Vale, ¿y nada más? El bueno de Wilhelm Y a la esposa Nos hemos encontrado Vale, pues aquí arriba está el pu... ¿Qué era esto? Ah, la puerta Y lo de... Lo de Tauro ¡Ah, mira, mira, mira! Genial Lo de Tauro Me imagino que será como una botella, ¿no? Almacenamiento Dame una botella vacía, a ver ¿Qué puedo dejar? Un momento Voy a sacar esto Para dejar la llave Pues ya no tengo espacio Para dejar esto, así que... Vale, puedo dejar el latón Puedo hacer otra llave maestra De hecho, podría ser una llave maestra Ahora mismo Y combinarla con... Con lo que nos hace falta Vamos a probar primero con... Con la jarra, ¿vale? A verlo, el recipiente Hombre, no, no te quemes, hijo ¡Ah, que me he muerto! No te creo ¿Cómo te has muerto? Mira que pensé en guardar la partida Antes de salir Os lo juro, ¿eh? ¡No te quedes ahí! ¡Que te quemas! Este juego... Este juego está mal hecho, ¿eh? Este juego está mal hecho En muchas cosas No me jodas A ver Frasco de Azoth ¡Ah! No me jodas Esto es lo del mercurio Pero si te lo ponen Como si fuese un puzzle Ah, tío Acabo de perder un punto de cordura Y vida y de todo Por nada, macho De gratis Hay un libro ¿Acaba de susurrar algo el libro? ¿Estoy oyendo cosas? Estás puto loco, chaval Estás puto loco, crack ¿Ojo? ¿Mi padre? Es su padre, ¿no? Piano de cola El piano de mi abuelo En el pasado Solía alegrarnos a todos Durante las reuniones familiares Es una pena Que ya no venga nadie Visitarnos desde aquel incidente Que tuvo lugar hace un par de años ¿What? Cerillas Va, hay un atril ¡Ey! Una partida de ajedrez con mi padre Hijo, te toca Parece que has perdido una pieza ¿Me ayudas a buscarla? No la tengo, padre Pero puedo intentar buscarla Ah, qué pena Espero que la encuentres pronto Pensaba que había traído Todas las piezas conmigo al comedor ¿Al comedor? ¿O del comedor? ¿Qué es lo que dijo? Chimenea Parece que hay unos fragmentos Sueltos con un plazo incompleto Que está sobre la chimenea ¿Debería quitarlo? Sí Joder, no cabe en el inventario Qué pereza, tío Vale, vamos a descartar todo esto Fragmento de blasón ¡Eh! Podemos combinarlo ¿Esta tina hay algo? No Vale, pues yo creo que la voy a dejar aquí, ¿no? Aquí no podemos entrar It's a lag Vamos a guardar la partida, chavales Lo dejamos aquí No nos queda cordura No tenemos para recuperar puntos de... Bueno, puntos de cordura Ni cordura en general Tenemos el blason este Que quizá podamos ponerlo aquí Quizá podamos ponerlo aquí En donde estaba la chimenea ¿Os acordáis? Mmm... Despacito, pero con buena letra Aquí en el comedor Quizá podamos ponerlo en el comedor En el bracero este En la cocina No sé qué char Y... Hay que buscar la puerta del 4 Del 9 Creo que había una del 15, tío No sé por qué tengo la impresión De que había una puerta del 15 Aquí había una puerta Que no hemos entrado En fin, que hay un montón de cosas por hacer todavía Puzzles que no sé resolver Por aquí todavía tenemos cosas a donde entrar Aquí... Esta era la puerta del 9 O del 4 Creo que era la del 9 Aquí hay otra puerta Podemos seguir subiendo En fin Pfff Quedan muchísimas cosas por hacer Gente, nos vemos en el siguiente episodio Nos vemos Chaito Chaito